Hola, soy María Fernanda Quintero Rivera, entré a carrera médico cirujano, un puntaje perfecto a la FESI Stacala. Hola, mi nombre es Alberto, tengo 19 años de edad, voy para la carrera de médico cirujano. Hola, yo soy Regina, tengo 20 años, acabo de ingresar a la Facultad de Medicina para la carrera de médico cirujano, tuve un examen perfecto. Me llamo David Vidal, acabo de ingresar a la carrera de médico cirujano aquí en la UNAM, en Ciudad Universitaria. Hola, yo soy Arlethia Celino Pernamírez, entré a la Facultad de Ingeniería. Para estudiar Ingeniería Civil, con el puntaje perfecto 120 de 120 en la Universidad Autónoma de México. Hola, yo soy Israel, Alair Torres del Valle, concursé para la carrera de médico cirujano en la UNAM, saqué promedio perfecto. Para mí la UNAM es la mejor universidad, es lo mejor que te puede pasar a ti como estudiante, de quedar en esta universidad que es lo mejor, o sea, siempre está en uno en aprovecharlo, en ser el mejor, en tenerlo todo y más estar en UNAM, o sea, está súper padre. Cuando vi los resultados y vi que tenía el puntaje perfecto, pues no creí que fuera cierto, incluso pues volví a buscar la página a ver si lo hiciera, ¿verdad? Y fueron demasiados sentimientos encontrados, entonces felicidad, euforia, fue tanto el sentimiento que me quedé en shock y no supe ni qué hacer. Significa un logro muy grande en mi vida, estoy muy feliz de haber entrado en la carrera en la que yo quiero, en la escuela en la que yo quiero y no puedo pedir otra cosa. Cuando me dijeron que tuve el puntaje perfecto, pues no me la creí, o sea, yo esperaba sacar el justo para entrar, no esperaba que sacar 120, yo pensé que era el error de dedo o algo así, porque pues sí me sentía seguro, pero no tanto, y pues me sorprendió mucho. Bueno, para mí haber ingresado en esa carrera es mucho orgullo, es satisfecha con todo el trabajo que he hecho a lo largo de este tiempo, y pues más que nada el orgullo para mí y también para mi familia. Para mí, haber ingresado en Medicina a la UNAM, pues es mucho orgullo, tanto orgullo para mí, tanto orgullo para mi familia, pues me siento bastante orgulloso de mí mismo, que pude lograr entrar a esta facultad. Yo siempre quise ser médico cirujano, veía a los doctores con sus batas blancas, recetar, estar, decir, ayudar a la gente, y siempre fue como mi motor de yo quiero ser, yo quiero ser eso, yo quiero ayudar. En mi familia voy a ser la primera persona que va a estudiar una carrera profesional, y qué mejor que el médico cirujano. Yo estaba en el TEC de Monterrey, y para mí ingresar a la UNAM es lo mejor, porque es la mejor escuela de medicina del país, y pues era mi sueño, podría haberme quedado allá, pero pues entrar aquí, pues eso mismo está tan demandada, porque es la mejor. A aquellos que no se quedaron y lo intentaron, yo les recomiendo que lo puedan intentar, que luchen por lo que quieren, y que lo van a lograr, pero que lo hagan de verdad, o sea, que lo quieran de verdad, y que les apasione lo que van a hacer, porque creo que eso es algo muy importante, el que te apasione, el que te haga feliz algo, es lo que va a hacer que le eches muchas ganas, y le pongas de tu empeño para lograrlo. Bueno, a los chicos que no se quedaron, en la opción que ellos querían, este, donde de plano no se quedaron, pues yo les recomiendo que pues sigan sus sueños, que sigan lo que ellos realmente quieren, porque pues estudiar algo que no te gusta, pues no está chido, y pues que le echen muchas ganas de nuevo al otro examen, que lo vuelvan a intentar, y lo vuelvan a intentar, y pues en una de esas, pues sí se quedan, tienen que estudiar mucho. ¡Gracias!